¡Eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! Hasta la vista y lo dejó Hasta la vista y como no Hasta la vista que le pasó Se habla, se habla y como no My love es niña blanca Es living casa blanca I miss my niña blanca O sin paloma blanca ¡Eh oh, eh oh, eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! Hasta la vista que le pasó Hasta la vista y como no Hasta la vista que le pasó Se habla, se habla y como no My love es niña blanca He's living casa blanca I miss my niña blanca Pues si, paloma blanca ¡Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh ah! ¡Eh oh! ¡Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh! Hasta la vista que le pasó Hasta la vista y como no Hasta la vista que le pasó Se habla, se habla y como no My love es niña blanca He's living casa blanca I lose my niña blanca Adiós, paloma blanca É oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.